¿Sabes que me gustas mucho? ¿Sabes que me siento mal cuando no te he mirado? Y aunque sabes que te quiero te burlas de mí Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Aunque sé que ya te quiero solo al verte a ti Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir ¿Sabes que este amor que tengo solo es para ti? Tanto que yo te he rogado y tú no me odies Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir ¿Sabes que este amor que tengo solo es para ti? Tanto que yo te he rogado y tú no me odies Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Sabes que me gustas mucho que lo he demostrado Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero te burlas de mí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me odies Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Cuando no me maltrates, quiero ser feliz La cheverísima de Mauricio Rodríguez ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!